¿Qué es la relación entre ciencia y actitud? Dicho en términos generales, la antigüedad, es decir, el mundo griego y romano, uno, dos, toda la Edad Media y tres, el Renacimiento, se caracterizan porque estuvieron volcados hacia el pasado. Toda la mirada, todo el interés fue siempre hacia el pasado, ya fuera con intereses de búsqueda, o bien con espíritu de añoranza, o quizás buscando ejemplos mejores para alimentar el presente. En segundo lugar, asistimos a la modernidad. Toda la ciencia moderna, prácticamente hasta que empieza el siglo XX, se caracteriza en contraste con el mundo del Renacimiento, la Edad Media y la Antigüedad porque se vuelca hacia el presente. La modernidad es una época que está volcada cultural, científicamente, hacia el presente. Y esa preocupación por el presente se expresa genéricamente en el interés por la realidad, lo real, lo que está afuera, lo que sucede, lo que hay allí. De suerte que se produce un desplazamiento muy importante y eso marca una característica, la característica de una revolución científica y cultural del pasado hacia el presente. En contraste, la ciencia contemporánea, que podemos decir comienza de manera puntual con el siglo XX hasta la fecha, se caracteriza por una actitud perfectamente diferente a la de la Antigüedad, en todo el sentido de la palabra, y a la de la modernidad. Por primera vez, la ciencia empieza a pensar hacia adelante, hacia el futuro. Su preocupación no es por el pasado, también. Su preocupación no es ya principalmente por el presente, también, sino además y fundamentalmente por el futuro. Todo el interés se vuelca hacia el estudio de las consecuencias, de los efectos. De suerte que, independientemente de la ciencia o la disciplina que se considere, hacer ciencia hoy es preocuparse por el futuro. Y entonces podemos caracterizar, en relación con algunos programas anteriores que habíamos venido elaborando, el hecho de que la ciencia actual se vuelca sobre lo posible. Y lo que era lo real se convierte simplemente en un momento, en un subconjunto de un conjunto inmensamente más amplio que lo comprende y lo posible. Y entonces, todas las ciencias y disciplinas se vuelcan hacia pensar lo posible, pensar posibles. Y eso se expresa de muchas maneras. Los estudios sobre futuro, los estudios sobre prospectiva, los temas de planeación, los temas de conquista del espacio extraterrestre y muchos más. Es exactamente en este contexto que nacen las ciencias de la complejidad. La complejidad no se preocupa por el presente, en cualquier acepción de la palabra, claro que sí, pero además y fundamentalmente, hacemos ciencia de lo posible. Por esta razón, recuperamos elementos que nunca se habían incorporado en la historia de la ciencia, tales como el uso de la imaginación, la fantasía, las pompas de intuición. Por ejemplo, a través de esa herramienta fantástica, que es el modelamiento y la simulación, que no tiene nada de lógica o de matemática, sino que es básicamente el aprendizaje de lenguajes de programación. Gracias a estas formas, imaginación, modelamiento, simulación, etc., consideramos y estudiamos el futuro, los futuros tal y como suceden o pudieran suceder. Ahora bien, existe otra característica adicional que generalmente no ha sido puesta de manifiesto, en general por la literatura especializada, y es el hecho de que particularmente la investigación de punta en el mundo, y ahí se incluyen las ciencias de la complejidad, ya no solamente piensa, se preocupa por lo real, ya no solamente por lo posible, sino además y fundamentalmente por lo imposible. Hemos descubierto que existen fenómenos, comportamientos que son imposibles. Rápidamente, algunos ejemplos. La teoría de la relatividad de Einstein muestra que es imposible que cualquier cuerpo viaje a una velocidad superior a la de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Si un cuerpo cualquiera, si el mundo, la realidad, superara los 300.000 kilómetros por segundo, sencillamente no podríamos organizar la información. Asimismo, la teoría del caos muestra que es imposible predecir fenómenos, particularmente a mediano y largo plazo. Goethe, un lógico importante, muestra que es imposible que una teoría o un conjunto de enunciados sea al mismo tiempo consistente y completa, porque si es consistente, es incompleta, y si es inconsistente, entonces es completa. Muchos otros ejemplos, en economía también, el teorema de imposibilidad de Kenneth Arrow, muchos otros ejemplos marcan esta característica muy importante, y es que hoy nos preocupamos, sí, por lo real, pero además y fundamentalmente por lo posible e incluso por lo imposible. Podríamos, a título cultural, señalar algunas puertas de acceso a la preocupación por lo posible y lo imposible. Por ejemplo, la comología en matemáticas, por ejemplo, la mayor parte de la obra pictórica de René Magritte, el pintor belga, que son formas o estructuras imposibles, por ejemplo, toda la obra de Escher. Serían otros elementos fantásticos que podríamos mencionar. De suerte que, como apreciamos, podemos identificar tres, en realidad, cuatro grandes momentos en la historia de la racionalidad humana centrada en la ciencia. La preocupación por el pasado, la antigüedad, el renacimiento, la edad media, la preocupación por el presente, la realidad, la traducción política, perdón, la traducción sociológica de la realidad, es la preocupación por el status quo, la conservación de lo que se tiene y cosas como esas, que caracteriza a esa clase social, históricamente hablando, que es la burguesía, y la ciencia de punta, que se destaca porque se concentra, como en ninguna otra época, ni científica ni culturalmente, por lo posible y lo imposible. Pensar bien es pensar en todas las posibilidades, y nadie piensa bien si no piensa en todas las posibilidades. Pues bien, una de ellas es justamente lo imposible. No porque todas las posibilidades se cumplan, sino porque cualquier posibilidad podría llevarse a cabo. Como se aprecia, existe aquí una exigencia de tipo, al mismo tiempo, intelectual y ética. Esta es la característica más importante de la investigación de punta y de las ciencias de la complejidad. A ustedes por su atención, muchas gracias. Buenos días, buenas noches. Gracias.